y arrancamos una misión más que con el tema discriminación de personas o grupos iniciamos en 3 2 1 bienvenidos a la misión más que es sobre discriminación de personas o grupos un tema que pues nos involucra absolutamente a todos y que tenemos mucho que aprender pero sobre todo mucho de que practicar para esto el día de hoy tenemos una invitada especial ella es pilar torres pilar torres es una compañera que es una gran promotora de la lectura es maestra fue directora de una escuela estuvo enfrente de alumnos como ustedes sacándolos adelante y dando el mejor esfuerzo y pues hoy nos habla sobre este tema muy muy importante pilar adelante compártenos la información que tienes hola teacher cómo estás me da gusto estar con ustedes y con todos los participantes como como bien dices es un aprendizaje muy importante que está incluido en el libro de quinto de primaria de formación cívica y ética pero independientemente de eso es un aprendizaje para toda la vida muy importante no vamos a comenzar entonces nuestra sesión de hoy se llama di no a la discriminación desafortunadamente chicos este es un tema muy común un tema que vemos en todas partes en la vida cotidiana y que a veces hay que decirlo somos parte de él cuando se discrimina a las personas por algunas de sus características tono de piel alguna discapacidad su sexo estado de salud condición económica origen étnico lo que sea cualquier cosa se puede afectar gravemente su autoestima y su desarrollo pero también limitar sus derechos eso es muy grave pero vamos a ver de dónde sale cuáles son sus causas y sus formas hay que observar y analizar y notaremos que es más frecuente de lo que pensamos pero saben que reconocerles el primer paso para acabar con ella comúnmente fíjense lo que ocasiona la discriminación son los prejuicios ustedes saben que es un prejuicio a lo mejor es una palabra que han escuchado de alguna manera ahorita vemos un prejuicio corresponde a una idea que nos formamos de las personas sin conocerlas sin conocerlas pero y están basados en la apariencia o el origen o cualquier otro dato irrelevante por ejemplo les voy a contar algo no sé si les suena eso de que hay cuando te conocí creí que era muy payasa pero ahora que ya te conozco a fondo ya me doy cuenta que eres bien buena onda que creen pues que la payasa era yo por haber juzgado una persona sin conocerla no hay que caer en eso pero eso me refiero con lo que es un prejuicio ahora bien cuando un prejuicio se asocia a un modo de ser o de actuar entonces se llama estereotipo el muñequito que vemos aquí en esta imagen que está arriba se llama Stromboli es de la película Pinocho no sé si alguno de ustedes la haya visto es muy famosa pero también es muy viejita y ustedes son chiquitos así es que algunos la habrán visto otros no pero les platico él es Stromboli y se robaba a los niños que tiene que ver con un estereotipo pues bueno como les digo este cuando uno generaliza cuando el prejuicio se generaliza ajá y esta generalización no nos permite conocer el fondo de las personas estamos a punto de cometer una injusticia muy grande fíjense que cuando salió esta película hace muchos años la gente empezó a pensar o asociaba a los gitanos este personaje pertenece a una etnia que se llaman gitanos entonces la gente empezó a creer que los gitanos se robaban a los niños que todos los gitanos eran iguales eso precisamente es un estereotipo ajá y un estereotipo pensar que no sé el que le va a la américa todos son igual los que le van a la américa todos son iguales ese es otro estereotipo y fíjense cómo un estereotipo nos lleva a la discriminación ajá o sea una vez que pasamos del prejuicio al estereotipo y luego del estereotipo a la discriminación este ya 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 se volvió grave el asunto que es discriminar entonces ustedes lo saben muy bien discriminar significa separar apartar excluir y de esta manera formamos grupos desfavorecidos la discriminación trae problemas entre los individuos y entre los grupos cuáles son estos grupos pues todos estamos en alguno porque somos seres sociales la familia el salón de clases la escuela estos son ejemplos de grupos y de comunidades porque comunidades porque compartimos nuestra vida nuestras situaciones en cada sociedad en cada grupo y en cada comunidad se cultivan ideas a favor de la convivencia imagínense que este este es un grupo y marco nos estaba invitando a formar parte de una comunidad virtual si se pueden conectar que bueno si no no es decir no estamos discriminando de todas formas ustedes ya forman parte de nosotros imaginen que dijera no pues todas las que están peinadas de trenza no pueden entrar pues ya me discriminaron y eso significa herir el corazón de las personas pero también herir el grupo en el que estamos también pasa que cuando se construyen ambientes sanos pues todos somos felices pero cuando se predispone a la exclusión al rechazo de las diferencias entonces algunos grupos ejercen discriminación sobre otros unos sufren lo que otros discriminan fíjense que yo he tenido alumnos que me dicen que no querían juntarse con alguien aunque les caía muy bien porque como veían que sus compañeros los discriminaban pues luego iban a pensar que a ellos también los iban a discriminar ven como la discriminación nos daña a todos a la larga eso ocasiona que el grupo se convierta en un lugar tóxico al rato por una cosita de nada pasamos de un prejuicio a otro luego estereotipos y luego como lo arreglamos hasta aquí por el momento y después vamos a este punto como arreglamos esos estereotipos que ya nos creamos gracias teacher muchísimas gracias padrísimo muy buena información pues vámonos directo a la misión que ya es hora de empezar y vamos con las siguientes preguntas empezamos con una de falso y verdadero la discriminación la podemos ver en la vida cotidiana si ustedes consideran que esto es verdadero tendrán que seleccionar el color azul si ustedes piensan que es falso el color rojo vemos cómo hay un cronómetro que va bajando este es el tiempo que tenemos para contestar y el número de respuestas los dos participantes que ya contestaron la respuesta correcta por supuesto es color azul esto es verdadero y 44 de los participantes la tuvieron bien una persona un usuario la tuvo mal no se preocupen también en la equivocación hay aprendizaje y vamos a más adelante a ver esto que es muy importante que es el score el marcador aquí todos la tuvieron bien pero porque michelle tiene más puntos que todos los demás porque tardó menos en contestar entonces el chiste es contestar bien y contestar rápido para generar más puntos ya le agarraron la onda pues vámonos a la siguiente pregunta voy a ir muy rápido una persona llega a sufrir discriminación a causa de su tono de piel su condición económica alguna discapacidad o todas las anteriores y la respuesta correcta es color verde todas las anteriores siguiente pregunta falso o verdadero una persona discriminada cuenta con una autoestima fuerte y goza de sus derechos esto es verdadero o esto es falso la respuesta correcta es color rojo es falso porque en realidad es todo lo contrario el primer paso que se debe dar para terminar con la discriminación es clasificar la reconocer la practicar la o recomendar la primer paso para terminar con la discriminación el primer paso es el color mostaza es reconocerla de ahí partimos muy bien vamos con la siguiente pregunta y dice así idea que nos formamos de las personas sin conocernos basándolas en su origen su apariencia o algún otro dato esto es un prejuicio es una característica una descripción o una generalización generalización no los conocemos y pues solamente nos hacemos una idea basados en su origen su apariencia o algún otro dato la respuesta correcta es el prejuicio tendemos a hacer eso nos dejamos llevar mucho por la imagen o por nuestra cultura o lo que pensamos que está bien y luego no nos damos la oportunidad de conocer a las personas siguiente pregunta cuando un prejuicio se asocia a un modo de ser o actuar entonces se llama generalización característica estereotipo o modelo ya cuando este prejuicio se asocia a un modo de actuar como se llamará primero ya nos hicimos el prejuicio y luego actuamos esto es el estereotipo muy bien siguiente pregunta falso y verdadero decir que todos los que le van a la américa son iguales es un ejemplo de discriminación esto es verdadero o esto es falso puede ser el américa puede ser de las chivas o puede ser toluca o puede ser los de veracruz o los de catepec esto es un ejemplo de discriminación ustedes que dicen esto es por supuesto verdadero y se llama generalizar cuando haces una pues de alguna manera una idea de todos y eso pues está mal siguiente pregunta significado de discriminar luchar a favor de los derechos apoyar a los grupos desfavorecidos hablar mal de otros o separar apartar excluir o formar grupos desfavorecidos que significa discriminar la respuesta correcta es separar recuerden que pilar no lo comentó en su cápsula informativa a mí me quedó muy claro creo que a todos porque la mayoría la tuvo correcta siguiente pregunta verdadero o falso la discriminación ayuda a resolver problemas entre individuos y grupos esto es verdadero o esto es falso están contestando muy rápido eso está muy bien todavía quedan 10 segundos y hay más de 50 respuestas eso quiere decir que lo tienen muy claro y que saben que entre más rápido más puntos la respuesta correcta por supuesto esto es falso es todo lo contrario genera problemas y llegamos al final del primer nivel con esta pregunta que nos va a dar puntos dobles es una pregunta de verdadero y falso y dice así en cada sociedad y en cada comunidad se cultivan ideas a favor de la convivencia pero también de la exclusión esto es verdadero o esto es falso la respuesta correcta por supuesto que es que dicen este es un poquito de lógica y está muy fácil la respuesta correcta es verdadero desgraciadamente pero es verdad es verdadero pues muy bien así llegamos al final de este primer nivel son tres niveles aunque este es el más largo el segundo y el tercero son niveles más cortos de cinco preguntas y ahí vemos el marcador como jocelyn es la usuaria que tiene más puntos pero esto puede cambiar no se desanimen y pues vámonos a la segunda cápsula informativa esta es la segunda y última cápsula informativa pongan mucha atención a lo que nos va a platicar pilar adelante pilar listo fíjense que cada cosa que hacemos cada decisión que tomamos tiene consecuencias les ha pasado que por quedarse jugando y no hacer la tarea luego tienen que no sé hacerla bien rápido o ver que les ponen una mala nota o bien que cuando se acuestan muy tarde y el otro día no quieren levantarse para la tarea para las clases solita te castigas me decía mi mamá bueno esas son las consecuencias cada cosa que hacemos tiene consecuencias las consecuencias que genera la discriminación en este caso son muchas desigualdades injusticias y estas consecuencias suelen estar asociadas a la pobreza a la marginación y a la violencia ¿saben por qué? porque si me tratan mal acabo portándome mal entonces los afectados de la discriminación somos todos no nada más el discriminado también el que está discriminando porque a la larga ayudar a construir un mal ambiente a quien va a dañar va a ser a mí si alguien se cayó en el patio lo hicieron meme y anda circulando aguas porque al rato puedo ser yo y ahí no me va a gustar pero como yo contribuí de alguna manera a construir un ambiente en el que todas las personas se sienten inseguras entonces yo también soy responsable de repararlo otras consecuencias que tiene la discriminación son económicas también emocionales el caso es que la discriminación daña a todos lados daña el corazón de la persona que discriminas pero también dañas el tuyo le metes cosas que no deben de estar ahí efectivamente hay que rechazar la discriminación pero ¿cómo hacemos eso? pues muy sencillo comencemos por valorar la diversidad la diversidad es una riqueza muy grande un jardín con muchas flores de diversos colores de diversos tamaños de diversos olores es mucho más bonito que un jardín en donde todas son iguales y el pasto está nada más fácil y este parejito y punto cuando cuando ves diversidad te sientes más feliz te sientes más integrado eso significa que respetar los diferentes modos de pensar de expresarse de vestir eso es diversidad y constituyen la cultura de las personas si no rechazas a los demás está bien qué bueno es respetuoso pero es mejor todavía si logras valorar si logras integrar y si logras enriquecer lo que queremos decir entonces es que no hay que ser parte del problema sino parte de la solución si yo veo discriminación y no hago nada estoy siendo parte del problema pero si yo veo discriminación y la señalo entonces soy parte de la solución así entre todos la frenamos y la combatimos ojalá todos entendiéramos que todas las personas y culturas son iguales en dignidad y en derechos ustedes están a tiempo para hacer de sus comunidades unos lugares mejores esto se llama interculturalidad y corresponde a la manera de relacionarse integrando a todos sin discriminación muchas gracias perfecto pilar pues muy muy buena información muy claro muchísimas gracias pues vámonos ya a seguir con la misión vamos a pasar al segundo nivel voy a ir muy rápido y dice así a cada acción que realizamos corresponde una reacción una recompensa un beneficio o una consecuencia a cada acción que realizamos corresponde una la respuesta correcta es por supuesto color verde consecuencia la mayoría ha tenido correcta siguiente pregunta son ejemplos de consecuencias que generan la discriminación desigualdades e injusticias la sana convivencia oportunidades para todos o igualdad y justicia ejemplos de consecuencias que generan la discriminación la respuesta correcta es el color rojo desigualdades e injusticias siguiente pregunta la discriminación está asociada a este problema social a la equidad de género a la violencia a la inseguridad o al desarrollo económico la discriminación está asociado a este problema social la respuesta correcta es por supuesto uno de los peores males de la humanidad la violencia color azul siguiente pregunta verdadero o falso los afectados de la discriminación somos todos no nada más el que es discriminado ustedes que piensan esto será verdadero o será falso ya lo había dicho yo al principio del programa y pues también pilar nos lo comentó muy claramente cómo juega estos estos papeles entre el que discrimina el discriminado el testigo la respuesta correcta es verdadero todos la tuvieron correcta muy bien y llegamos a la última pregunta del segundo nivel puntos dobles y nos dice así es la manera de rechazar la discriminación identificar diferencias mantener estereotipos aceptar prejuicios o valorar la diversidad una manera de rechazar la discriminación es es por supuesto el color mostaza es valorar la diversidad la tienen muy bien la mayoría acertó pues vámonos al último nivel últimas cinco preguntas todavía van a cambiar muchas cosas y vámonos rápido último nivel valor que se aplica al no discriminar el respeto la tolerancia la empatía o todos los anteriores qué valor se aplica cuando no discriminamos les digo que estas estas preguntas no son tanto como de aprendérselas sino de valorar todos los anteriores muy bien siguiente pregunta está poniendo bueno el medallero los diferentes modos de pensar de expresarse y de vestir constituyen la cultura de las personas esto es verdadero o esto es falso los diferentes modos de pensar de expresarse y vestir constituyen la cultura de las personas ustedes que consideran esta también es una pregunta muy 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 interesante y esto es verdadero todo eso constituye nuestra cultura siguiente pregunta esto es lo que debes hacer cuando ves la discriminación no decir nada ser parte del problema ser indiferente o señalarla para poder enfrentarla si nosotros vemos la discriminación qué hacemos o qué debemos de hacer lo que debemos de hacer es señalarla para poder enfrentarla eso es algo muy bueno y también tiene que ver con los límites los límites que tenemos que poner siguiente pregunta estamos terminando verdadero o falso todas las personas y culturas son iguales en dignidad y derechos ustedes que dicen verdadero o falso todas las personas son iguales en dignidad y derechos la respuesta es verdadero todas las personas somos iguales en dignidad y derechos siguiente pregunta estamos concluyendo puntos dobles finalizamos el programa con esta hace referencia a la manera de relacionarse integrando a todos sin discriminación la interdependencia la interrelación la cooperación o la interculturalidad es un término muy importante que debemos de conocer que debemos sobre todo de practicar y pilar hacia una gran mención de este término que es la interculturalidad o sea un ejemplo muy padre sobre un jardín con muchas plantas de diferentes tamaños y diferentes colores pues muy bien hemos llegado al final del programa muchísimas gracias creo que lo hicieron muy bien los vi muy atentos muy participativos muchas 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 gracias y de aquí pues pilar nos puedes comentar tres cosas tres aprendizajes esenciales que se deben de llevar nuestros estudiantes con mucho gusto pues yo creo que les puedo proponer que nos vayamos con tres ideas principales uno que los prejuicios generan estereotipos y los estereotipos de discriminación dos que las consecuencias de esa discriminación las sufrimos todos y por último que a pesar de todo eso todos estamos a tiempo para hacer de nuestras comunidades lugares mejores ya sea construyéndolas o reparándolas si hay algo que reparar porque efectivamente la interculturalidad lo que hace que ese jardín sea algo más rico muchas gracias Marco muchas gracias Pilar muchas 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 gracias por tu participación la verdad padrísimo y qué bueno que participaste esta semana cada semana tenemos un invitado especial entonces eso también le da multiculturalidad a nuestro programa de emisión y eso me encanta muchísimas gracias todos lo hicieron muy bien pero hubo tres tres participantes que hicieron muchos puntos a mí me gustaría conocerlos ya sabemos que todos somos ganadores pero a ver quiénes son los tres usuarios que hicieron más puntos vamos a conocer el podium y tenemos en tercer lugar con 18 de 20 a Michelle Michelle todo el tiempo estuviste en primero segundo y tercer lugar felicidades César con 18 de 20 también y con 18 de 20 también Samantha Luz oigan todos estuvieron en 18 de 20 todos estuvieron en primer lugar felicidades ahí seguramente milésimas de segundos fue lo que marcó los lugares pero excelente muy bien felicidades lo hicieron muy bien muchísimas gracias y pues ahora pasamos a esta parte que es mi parte favorita del programa que es darles la palabra escucharlos y me gustaría que de manera ordenada ahí en las reacciones de el Zoom pudieran levantar la mano quien guste participar y nos puedan pues expresar qué les pareció el programa si les gustó si no les gustó y sobre todo lo más importante es qué se llevan de esta tarde tenemos a Katia Maritza Castillo quiere hablar a ver Katia te escuchamos que estuvo muy bien que gracias por enseñarnos más cosas sobre la destinación que que gracias por enseñarnos más perfecto Katia muchas gracias a ti tenemos también a Aitana Yunuel espero haber pronunciado bien te escuchamos yo siento que fue algo bueno para saber contestar más rápido fue una oportunidad muy buena la que estuvimos aquí nos divertimos supongo que todos y pues yo la verdad en sí yo me divertí a pesar de todo y pues me enseñó más a expresar mejor mis emociones muy bien muchísimas gracias perfecto a ver quién más hay muchos y eso me gusta me gusta mucho que participen lamentablemente no a todos les podemos dar la palabra por el tiempo pero Luciano Luciano a ver qué nos quieres comentar Luciano gracias por invitarme al programa muy bien Luciano qué te llevas del programa aprendizaje qué tipo de aprendizaje Luciano platícame con qué te vas aprender jugando órale va muy bien si eso es lo que te llevas está excelente muy bien Aiza Yoli te escucho hola pues primeramente agradecerles por invitarnos al programa y pues que estuvo muy divertido las preguntas fueron muy interesantes a la maestra por sus presentaciones que también estuvieron muy interesantes y tuvieron mucha información muchas gracias qué padre qué padre escuchar Hugo Hugo nos quieres platicar algo no este pues sí bueno fue una experiencia muy buena con personas que no conozco pero pues fue bueno porque una competencia de aprendizaje de la bueno de la perfecto Hugo muchas gracias Hugo muchas 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 gracias pues les comento este este programa lo vamos a subir a youtube lo vamos a subir al canal de la subsecretaría y también lo vamos a compartir aquí en el grupo privado de la tribu unido donde hasta el momento pues nos han mandado ay caray tan rápido me inventes ya tenemos creo que 50 muy bien muy bien pues muchísimas gracias padrísimo hemos terminado la misión claro que sí valeria este a mí me gustó mucho este jugar jugar este este juego que bueno valeria que bueno que te gustó ¿me puedo participar maestro? órale rápido participe yo puedo participar muchas gracias por hacer esto y así aprender más que en las clases presenciales gracias a ti a ver ¿quién más quería participar? yo quiero participar por favor yo maestro a ver los escucho esta clase estuvo muy divertida y primero que nada darles las gracias este estoy un poco nerviosa pero fue divertido gracias gracias a ti yo maestro yo maestro yo directo gracias gracias por la invitación y aprendí mucho que las situaciones nos llevan a las consecuencias eso es muy importante eso es eso es lo más importante lo que ustedes se llevan del programa Derek te escuchaba me gustaría hablar ¿puedo? a ver permíteme Derek quiere hablar desde hace rato te escuchamos Derek que estuvo muy bien su programa y que aprendí mucho de información cívica porque yo casi a mí no no soy muy de forma no soy ¿cómo se pronuncia? que no soy muy fan de formación cívica y ética ¿verdad que no? luego como si lo vemos en el libro como que nos da un poquito de flojera o como que decimos que eso no importa y la verdad es que importa mucho qué bueno que te gustó el programa lo hacemos con mucho cariño ¿puedo participar? ¿puedo participar? adelante adelante les digo que se alarga mucho el programa pero no me quiero ir sin escucharlos adelante ¿puedo participar maestro? sí los escucho gracias a Dios a mí me gustaría hablar sí te escuchamos hasta luego quiero agradecer que me hayan invitado al programa y yo aprendí de que no hay que ser malo con la gente y no hay que juzgarla sin antes conocerla y no tampoco discriminar porque tampoco nos gustaría a nosotros que nos discriminaran ni tampoco si vamos a tener hijos tampoco nos va a gustar que los discriminen a ellos entonces si no queremos que nos hagan no hay que hacer bueno es mi opinión gracias claro claro que eso es muy importante yo bueno pues yo aprendí a que no debemos de discriminar a las personas porque todo eso luego trae grandes consecuencias que nos pueden dejar algo y gracias a la maestra Pilar por habernos explicado todo gracias muchas gracias ¿verdad que lo hizo? hablar maestro si yo también es de que nos enseñaron más ahorita de la de no discriminación y de que nosotros no hay que discriminar a nadie por el tipo de color que sea su religión o el tipo de color de piel o de donde vengan porque todos somos perfecto claro que sí yo maestro ¿puedo participar? sí de antemano gracias me encantó la dinámica aprendí jugando y me divertí gracias gracias a ti yo maestro por favor sí claro yo bueno el día de hoy estoy muy emocionada y también lo que aprendí es que no hay que ser parte del problema hay que ayudar a solucionarlo claro tenemos siempre siempre tenemos opciones y nosotros podemos escoger si queremos ser parte del problema o si queremos ser parte de la solución y pues este tema de la discriminación pues influye todos o sea todos estamos inmersos en este tema y si a veces nosotros hacemos algo pues se nos puede regresar entonces pensemos esto esta Pilar nos da un ejemplo padrísimo la del meme ¿no? de que se cae a alguien le hacen un video luego anda en las redes sociales a lo mejor es muy divertido te burlas y en el momento estás chistoso pero si piensas en los sentimientos de esta persona cómo se está cómo se está sintiendo pues te vas a dar cuenta que no es un juego y no es nada agradable y si a ti te pasara pues tampoco te gustaría entonces seamos seamos valientes seamos cariñosos eso es muy 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 importante y pues lo practiquemos o sea eso es lo más importante aquí vimos muchos términos y todo pero lo más importante es practicarlo en nuestra casa y ahora que regresemos a la escuela pues en la escuela y en todas partes muy bien pues pues si ya no 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 quieren comentar algo más nos estamos viendo ahí en el grupo ¿Puedo participar? Sí Gracias a maestra Paulina por haberme invitado de la escuela Rafael Ramírez Gracias maestra ¿Puedo participar? Sí, claro Pues para mí fue una experiencia muy bonita me gustó competir contra mis compañeros y también por enseñarnos aprendí mucho gracias Gracias a ti ¿Puedo decir algo? Claro que yo quiero agradecer al director Ricardo porque me invitó a participar en esta reunión Gracias maestro muchas gracias ¿Yo puedo participar? Sí Este bueno me llamo José Ángel y les quiero dar las gracias por invitarme a mi maestra Susana Entró un poco tarde pero estuvo muy me gustó mucho Maestro ¿Puedo hablar yo por favor? Claro que sí Este pues yo le agradezco a usted y a mi maestra Ofelia por haberme invitado al programa y pues gracias a ustedes No No gracias a ti Yo también quiero agradecer a mi maestra Por último por último también a mí me gustaría escuchar a Pilar que nos sigue aquí este escuchando que participó esta semana con nosotros ¿Qué te llevas del programa Pilar? Ay pues me gustó muchísimo estar con ustedes yo también aprendí mucho y estoy escuchándolos a todos entonces pues les mando un abrazo gracias Perfecto Gracias ¿Puedo participar? Sí Yo le quiero agradecer a la maestra Clarita de la escuela licenciado Benito Juárez por haberme invitado y también a ustedes muchas gracias por haberme invitado estuvo muy bien el programa muchas gracias Qué padre Muchas gracias ¿Yo puedo participar? Sí, sí, sí Bueno pues yo les quiero agradecer a usted y a la maestra Elena de la primaria Vicente Jardero por habernos invitado el programa me divertí mucho y pues estuvieron muy bien las preguntas de acuerdo a todo lo que hemos revisado Perfecto Oigan y recuerden que vamos a subir este video a YouTube para que se vean y se lo enseñen ¿Puedo participar? Sí Sí, sí, sí claro que sí agradezco a la maestra Josefine Ibarra Sánchez fue un juego muy divertido me gustó el sitio y me gustó conocer más a fondo de este tema Yo maestro yo ya me despido yo le agradezco a mi maestro Benjamín Emiliano yo vengo de la escuela Sorjana Yones y fue un gusto participar Padre pues muchísimas gracias Yo puedo participar ¿Puedo participar? Yo puedo participar maestro Esto es inédito nunca habíamos tenido tantas participaciones pero claro que pueden participar yo de aquí no me voy hasta que casi casi todos hablen o los que quieran hablar Adelante Los que se quieran salir están en libertad yo los escucho Bueno, yo ¿Puedo participar? ¿O alguien no va a participar? Adelante Escuchamos Es que agradecemos a todos los maestros en especial yo por darnos esta oportunidad de aprender más de este tema es un tema lindo y a la vez que te da a tener valores para no burlarte ni discriminar a otra persona porque todos somos iguales y nadie es pues diferente a nosotros sea especial o esté enfermo o tal cosa es igual a nosotros y se les agradece mucho por darnos pues esta participación para pues expresar lo que sentimos o decir nuestras opiniones en especial y que padre yo ya me despido ¿Puedo participar? Dar un saludo a mis compañeros de la primaria Nueva Escocia Felicidades gracias y un saludo a los compañeros de la primaria Nueva Escocia ¿Puedo participar? ¿Puedo participar? ¿Puedo participar? Claro que puedes participar Bueno yo lo que quiero decir es que quiero agradecer a la maestra Lissette Itanú Barrientos Martínez porque me invitó a la dinámica aunque no ganara pero me divertí mucho y para reforzar todo lo que hemos visto en nuestras clases de educación de cuestiones de socioemocional y más de formación cívica y ética porque todo nos beneficia a eso de las emociones y además porque no al que le pasó eso porque a todos porque es un amigo o porque tú lo quieres mucho y además porque la persona que lo maltrató te puede maltratar a ti o hasta le puede burlarse de él y te puede decir y a ti no te gustaría que te hicieran eso y además porque es un gran amigo porque es un gran compañero Perfecto claro que sí tienes toda la razón muchas gracias Maestro ¿Puedo participar? ¿Puedo participar? Claro Bueno es que quisiera agradecerle a mi escuela por haberme metido a este a este programa y sobre todo también a usted porque me enseñó mucho más de lo que había entendido Gracias a ti ¿Puedo participar? ¿Puedo participar? Un bonito día Muchas gracias por invitarme Gracias La verdad que esto carga de pila bien padre muchísimas gracias ¿Alguna maestra ahí que todavía está presente o madre de familia que quiera platicarnos? Ahí está Lisset te escuchamos Lisset si quieres participar Sí Buenas tardes a todos Buenas tardes maestros soy maestra de la escuela primaria doctor Jaime Torres Budez y pues aquí con Noemi que acaba de participar hace un rato pues de igual forma creo que nuestros chicos tienen ganas de expresar todo lo que han aprendido a veces se queda en notas de voz en videos en imágenes y creo que esta necesidad de volver a clases está siendo cada vez más pues necesaria entonces creo que nuestros niños quieren participar agradezco que hagan este tipo de de dinámicas con ellos es triste pues que elijamos ¿verdad? a uno o invitemos a uno que más quisiéramos que todos participaran ¿verdad? pero pues esto de la tecnología nos limita y pues felicidades Noemi felicidades a todos chicos hicieron un gran trabajo como dice Noemi no importa si ganamos o no ganamos el punto es participar y pues muchas gracias a todos bonita tarde gracias maestra maestro maestro ¿puedo decir algo? sí bueno es que quiero mandarle un saludo a la escuela Guadalupe Victoria de aquí de Nicolás Romero un saludo un saludo a la escuela de Nicolás Romero Guadalupe Victoria pues muy bien muy bien si alguien más alguien más quiere participar o cerramos el programa yo por favor adelante me gustaría agradecerle a mi maestra a la maestra Karina igual de la de la escuela Guadalupe Victoria y agradecerles a ustedes por ayudarme a aprender más sobre este tema gracias muchas gracias por tus palabras yo también quiero mandarle un saludo a la escuela leyes de reforma y especialmente a mi maestro porque él a excepción de todos mis maestros ha sido como el que más me ha apoyado y pues especialmente en esta situación que está pues muy difícil y él me ha impulsado me ha motivado a ser mejor estudiante y pues gracias a él pues estoy participando hoy aquí qué padre claro que sí muchas gracias gracias maestro gracias gracias muy bien pues ha llegado el momento de finalizar participar sí 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 quiero agradecerle a la maestra Wendy de la escuela leyes de reforma porque nos ha apoyado y ya gracias azul gracias qué padre qué padre qué padre que se dé esta convivencia qué padre que podamos demostrar que los maestros y los alumnos no estamos peleados que formamos un equipo que en ese equipo también juegan un papel muy importante los papás con sus valores con la educación que están dándole a sus hijos desde sus desde sus casas todo el trabajo que han realizado en estas en estos días en estas fechas es súper súper importante la verdad es que con este tipo de programas pues yo me voy con muchísima energía muy cargado muy 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 padre me encanta conocer y no me queda duda que que van a ser grandes líderes del mañana y algo muy importante que trabajamos en todas estas misiones y es como el gran mensaje es que todo lo que ustedes quieran alcanzar todo lo que ustedes sueñan en la vida lo pueden lograr es algo bien importante la mentalidad y la actitud con la que enfrentamos los retos de la vida estamos viviendo un momento histórico de verdad en algún momento se los contarán a sus hijos se los contarán todo todo lo que pasamos y hay que ver cómo salimos de esto más fortalecidos y las enseñanzas y los aprendizajes que nos dejó no olvidarnos de lo bonito que es convivir de lo padre que es darle un abrazo a alguien un beso mostrar cariño porque pues estuvimos aislados entonces estoy seguro que lo vamos a hacer muy bien ahora que regresemos y les agradezco muchísimo esto lo hacemos con mucho cariño lo hacemos de verdad con con muchas ganas y sobre todo de estar en contacto con ustedes de escucharlos de conocernos y pues nos vemos pronto nos vemos pronto nos vemos hoy cumplimos una misión y con eso yo me voy muy agradecido gracias Jazz por todo el apoyo de los controles técnicos a Pilar nuestra invitada de esta semana me lo permite lo hizo perfecto sí sí maestro o padre familia no sé adelante mire sí soy el profesor José Fernando Cruz Durán quiero agradecerle este trabajo que se realizó con los niños de tercero cuarto perdón cuarto quinto y sexto la verdad créame que es una buena estrategia la vamos a aplicar posiblemente en la escuela en estos días que tengamos ya de regreso porque la verdad es bien necesario la verdad nuestra comunidad está formada de acuerdo a antiguas situaciones y creo que estos cambios estas nuevas estrategias que ustedes están planteando que ustedes nos plantearon son muy agradables quisiera pedirles si hubiese la posibilidad por ahí de que nos enviaran algún material de esta índole que pudiéramos aplicar nosotros en las escuelas por diferentes grados no sé la verdad si desconozco si por ejemplo la Secretaría de Educación Pública tuviera algo parecido que pudiera enviárnoslo por medio de su situación ustedes van a tener la comunicación con ellos y a ver si esas sugerencias llegan a ellos para que por medio de nuestro sector educativo o sectores educativos nos llegara algún material parecido y si no pues bueno también nosotros estamos en la situación de cambiar algunas situaciones como esta y buscar nuevas estrategias me pareció muy agradable y felicidades por la acción gracias maestro métete invita a quien tú quieras escríbenos si estamos en comunicación ahí a través de lo digital pues podemos estar podemos estar en comunicación y todo ese contenido lo hacemos para ustedes es contenido libre es contenido gratis entrevistamos a maestros entrevistamos a alumnos entrevistamos a padres de familia estamos creando una gran comunidad la tribu unido pues muy bien estamos por finalizar el programa y antes de finalizar yo les quiero pedir un gran favor ya nosotros pues de alguna manera nos vamos y me gustaría tener una foto del recuerdo con todos ustedes inclusive con sus maestras que les agradezco mucho que estén tan atentas y participativas y nos hayan prestado sus alumnos a los papás a los mamás también ahí los vi muchísimas gracias que dicen nos podemos tomar una foto juntos si maestro si creo que si maestro si maestro es una foto especial pongan mucha atención tenemos que hacer esta seña todos así y después nuestra mano va a ir a la frente no veo a la cuenta de tres bien fuerte que se escuche en todo el estado de México no importa que salgan los vecinos a ver que está pasando vamos a decir misión cumplida ¿saben por qué? porque hoy cumplimos la misión entonces a la una a las dos y a las tres misión cumplida muchas gracias muchas gracias firmes resultados fuertes